Hoy vamos a hablar de el Lobo Carrasco Hola gente, muy buenas y bienvenidos un día más al canal Hoy les traigo un video que quería hacer hace mucho tiempo Y bueno, mucho tiempo después, acá estoy Y sí, hoy vamos a hablar del Lobo Carrasco, de cómo era como jugador Si era tan bueno como él dice Y también luego vamos a ver muchas de sus jugadas Ya sea cuando jugaba en Francia, ya sea cuando jugaba en el Barça O ya sea cuando jugaba con la selección española Y tal vez también luego vamos a ver unos ejemplos de sus jugadas que ha hecho Ya como jugador retirado Por ejemplo, tirando algún penalti de Rabona Pero bueno, todo eso lo vemos en un segundo Lobo, como futbolista, ¿eras mejor que Cristiano Ronaldo? Es diferente, yo fabricaba goles, él los mete Bueno, diferente a Cristiano Ronaldo Muy bien, a ver qué más dice Es el más parecido al Lobo Carrasco Antes Titien Rí Bueno, vamos mejorando Está sobresaliendo un poco su humildad Su humildad que me recuerda a la de Hugo Sánchez Bueno, yo jugaba en el colegio 6 o 7 contra 13 y 14 jugadores Rivales Porque si jugábamos 6 o 7 No me podían quitar el balón, era imposible Carrasco o Vinicius ¿Quién ha sido mejor? Hombre, por mi carrera yo Bueno, quería empezar con esta parte de sus declaraciones Antes de ir con los clips de sus jugadas Para ponernos ciertas expectativas, ¿saben? Para saber qué nos podemos esperar cuando vayamos ya a ver sus jugadas Y bueno, basado en todo lo que nos ha dicho a lo largo de su carrera A lo largo de su carrera en el chiringuito Yo creo que nos podemos esperar como que No sé, como que juegue como una combinación de Maradona Enrique Y tal vez Vinicius No digo Cristiano porque ojo Son diferentes, ¿eh? Pero pues bueno La parte que todos estaban esperando Que hasta yo estaba esperando Ir a ver ya clips de sus jugadas A ver si era bueno A ver si era lo que nos dice A ver si era lo que nos cuenta Y a ver si era la magia La magia del fútbol El lobo Carrasco Ok, muy bien Aquí está el lobo Carrasco Venga, venga Vamos a ver a Henry A ver, a ver la primera jugada El 7, ¿eh? Ojo, ojo Se adelanta La verdad no nos vamos a engañar No nos vamos a engañar Muy buena jugada Al final, que diga que es regateador No es mentira A ver aquí en la banda Buen centro, ¿eh? La verdad El portero un poco ahí Pirulín, pero Pero bueno Muy buen centro A ver otra vez por la banda Protege bien el balón Es verdad Otro centro A ver Bueno No estuvo mal el centro Tampoco fue una maravilla Pero no estuvo mal Fue el lobo Sí, creo que sí Sí, gol del lobo Bueno Muy bien A ver qué más viene ahora Otro es por la banda Centro y gol A ver No, ahora se la paró Pero bueno Muy buen centro otra vez No nos vamos a engañar Buen centro A ver Ahora otro es por la banda Banda y gol Buf Muy buen pase Va a acabar en gol Creo que no fue el lobo, ¿eh? Creo que no fue No sé, a ver Bueno, no está jugando mal, la verdad A ver Buen pase Gol También es verdad que en los highlights Todos juegan bien Pero lo que estoy viendo Demuestra mucha calidad No nos vamos a engañar Muy bien Muy bien A ver qué más Por la banda Regateador Buen Al final sí va a parecer que se enríe Entonces por la banda Por la banda Sombrerito Sí Bueno, también Los defensas Que vamos a decir Los defensas Los defensas Cuando hablan de que no se perfilan bien Eso es lo que me imagino Pero también muy bien el lobo, ¿eh? A ver Pues por la banda La fintilla El regate Lo mató, ¿eh? Lo mató Y acabó en gol No, no Muy buenas jugadas, ¿eh? La verdad Muy buenas jugadas Chut Bueno Para que nos diga algo Que no tira como Vinicius Bueno No sé si la desviaron Buen control Y Al final va a parecer que nos está callando la boca, ¿eh? Porque Jugar Juega La pared Velocidad Por algo dicen el lobo Centro y Bueno Nada Regate Tiro y Golazo Golazo Las cosas como son Golazo Pues muy bien, ¿eh? Muy bien la verdad Me pareció perfecto, ¿eh? Aquí no estoy ni para engañarlos a ustedes Ni para engañarme a mí mismo Si juega bien O si al menos los videos Demuestran que juega bien Lo voy a decir Y no tengo ningún problema con decirlo De verdad También es verdad Que luego Estos videos de Highlights Pues siempre va a parecer que fuiste Maradona O Messi Hasta la tía de la esquina Pues jugando en el barrio Parece Pelé Si le terminamos montando Uno de estos videos de Highlights Pero sí Sí me parecieron muy buenas jugadas Y lo voy a decir Aquí no estoy ni para intentar Humillar a Lobo Carrasco Ni para intentar manchar su carrera Sin sentido alguno Tal vez luego pueda parecer Pues siendo irónico O que pueda intentar incluir Un poco de comedia en el video Para hacerlo más divertido Pero tampoco nos vamos a engañar Otra cosa es que juegue como él dice Que yo creo que ciertas cosas que ha dicho Pues lo llevan a un extremo más extenso Y pues otra cosa es decir Que juega como Henry O que juega mejor que Vinicius O compararse a Cristiano, ¿saben? Pero bueno Vamos a seguir viendo cosas Y vamos a seguir valorando cosas Bueno, esto ya es poscarrera A ver, va a tirar un penalti Se perfila de Rabón ahí ¿Qué hace Spiderman ahí? No, esto no se vale Esto se tiene que repetir Con Spiderman Pues cómo va Cómo va a meter un penalti Con Spiderman No se puede permitir A ver, es que mira cómo se va Los va a parar con sus instintos arácnidos No, esto no se puede permitir Se tiene que repetir Encima le está festejando en la cara ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, se repite Otra vez Spiderman ¿Qué hace ahí? Buf, buf, buf A ver, Peter Parker No, claro, le dicen Lo tiro yo Lo tiro yo Porque con Spiderman ahí ¿Cómo vamos a meter gol? Pero dice no Esto es mío Dice Lobo Carrasco Esta es mía A ver de qué lado Másca la iguana Se perfila Hace el chut Y No se puede No se puede No se puede Es como estos porteros japoneses Estos porteros chinos Que son automáticos Le está festejando en la cara Tú esto ¿Dónde ha quedado la deportividad? ¿Dónde están los valores? Claro, no se puede Es como el portero chino Eso equipara absolutamente todo Pero claro, se tiene que repetir Vamos a repetirlo Esto no se puede permitir La tercera es la vencida Siempre A ver de A ver qué es esto Ya nada de rabonas Ya nada de mentiras Esto ya va Al ángulo Sin duda Ah No, así pues lo engañan ¿Cómo se puede Permitir? Ay, de verdad De verdad De verdad No lo culpo a Lobo Carrasco Con Spiderman ahí Con Spiderman ahí Con Tony Stobby Tony Peter Parker Con Peter Parker ¿Cómo se puede permitir? Bueno Ahora estamos en el chiringote A ver qué ocurre A ver qué pasa Está ahí el Lobo Carrasco En el Bueno, en la canchita Que tienen ahí afuera del plató A ver qué va a hacer La verdad de Rabón ahora A ver, apunta el balón Está muy desinflado Falta que lo hinchen un poco A ver, empezando con excusas Deme este, deme este A ver, tira tú A ver, ya, 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 ya Hace el tiro, Lobo Carrón cero No, le dice Hazlo tú A ver, a ver, a ver, a ver Es que está Paco Bullo En la portería No lo había visto Está sentado en la portería A ver, ya, hace el tiro Tres dedos Meh Nada especial Nada, 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 nada especial ¿Quién es ese? Ah, es que estaba Nacho Peña Es la época de Nacho Peña El chiringote Muy bien Ahí va Oh, buf De Rabón No estuvo mal Ahí no estuvo mal Bueno Bueno, bueno Bueno Pues ahí lo tienen gente Yo sinceramente A estos últimos clips No les doy mucha importancia No creo que sea muy justo Tener a un portero Con reflejos arácnidos Y pues bueno Aquí Qué más que decir El lobo Carrasco Muy bien Muy deportivo Con todo y que le pusieron a Peter Parker enfrente Demostró mucha perseverancia Mucha dedicación Hasta que le jugaron una mala pasada Y se le adelantó una a tirar el penalti Pero bueno Ya en serio Ya en serio De verdad El lobo No fue un mal jugador Muchas veces veo en los comentarios No, el lobo no fue nadie El lobo fue un 12 botas Y no es verdad El lobo fue un buen jugador de fútbol Obviamente no al punto Que él se pone Con tanta Con tanta exageración Pero no era malo De verdad Lo que pasa Es que su forma de hablar Le pone unas expectativas muy altas Y luego ves lo que ganó Y dónde jugó Pues No te sorprende ya Pero bueno Espero que les haya gustado el video De verdad que me esforcé Para que fuera lo más divertido posible Y espero que lo hayan disfrutado Ahora sí Nada más queda Agradecerles por el apoyo Que me dan siempre Sé que cuento con ustedes Y nada Ahora sí Que tengan buen día Que tengan buena noche Y nos vemos En el Siguiente Adiós ¡Gracias!